Hola, estamos acá con las integrantes de Dulce Latina en el estudio de Planet TV, Alejandra Díaz y Jocelyn Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá, de hacer estas maravillosas fotos y bueno, estamos súper contentas, espero que disfruten los fotos ahí en el video y también, por supuesto, el Valle del Consalito y muchos más que se vienen. ¿Cómo parte esta idea del grupo Dulce Latina? ¿Cómo surgió? Bueno, es un proyecto que teníamos separado con Alejandra y decidimos juntarnos a hacer un esfuerzo y creamos este grupo que es Dulce Latina, Dulce Latina, y tenemos proyectos muy entretenidos que se bailan a la gente. Bueno, la idea de nuestro disco es poder tener mucha variedad, la idea es que la gente se entretenga, baile, no hay un estilo predeterminado, ahora partimos con un poquito de mezcla de ranchera, tiene algunas bases de reggaetón, pero la verdad que dentro de nuestro disco van a haber muchos, muchos otros estilos y de repente también hay una baladita por ahí también bien romántica, así que lo importante es que la gente se entretenga y baile con nosotras, aprenda nuestros pasitos y bueno, que en la discoteca todos bailen el gusanito. ¿Un otro tema que se venga aparte del gusanito que ya está pegando fuerte? ¿Algún otro? Sí, se viene el baile del sapito, que es un baile, que es un baile. Que va como la misma línea como de animalito, una cosa así. ¿Canta los animalitos? No. Bueno, este tema va dirigido más a los niños porque es como interactivo, está hecho con más copas. Bueno, porque es una música fresca, muy entretenida, como te digo, es algo muy rápido, dinámico, es para que bailen y eso principalmente. Queremos hacer bailar a toda la gente, bailar al esqueleto, a llevarse por el ritmo del gusanito y también por nuestros pasitos que también se lo van a poner. No se olviden visitar dulcelatina.cl y próximamente ver nuestro video, el baile del gusanito, a través de la página Planet TV.